La espera ha concluido, con, Survivor Instinct ya ha salido hace unos pocos días, con críticas en su mayoría positivas y con grandes datos que logran enriquecer este universo, estamos ante, sin lugar a dudas, un juego realmente notable, pero no todo es color de rosas. En este video además de dar mi clara opinión del juego, hablaremos de detalles como la historia del mismo además de como no, algún que otro secreto. Antes que nada, la crítica que daré a continuación será sin spoilers, pero la sección de la historia del juego y las curiosidades si será con spoilers. Ya sin más nada que decir, empecemos. Desde el principio me gustaría dejar en claro que, por si alguien no lo sabe, este juego está desarrollado por 7 Levels, una compañía indie que realmente no cuenta con mucha experiencia en desarrollar juegos grandes, y, el problema aquí, es que con Survivor Instinct es un juego grande, y entonces, a ser una compañía indie, 7 Levels cuenta con un personal realmente limitado, y creo que aquí viene el primer retractor del juego, su jugabilidad, obstáculos y su apartado gráfico. Pero esperen, sé que para la mayoría el juego se ve realmente bien, pero el problema aquí es que el mismo está desarrollado exclusivamente para PlayStation 5, Xbox X y S y además de PC. Claramente el problema de esto es, que realmente a veces el juego es tosco con los diseños de sus personajes, y asimismo algunas partes realmente se ven raras, a su vez, la jugabilidad puede tornarse repetitiva porque realmente consiste en lo mismo, mover cajas, moverse por edificios, casas, calles o túneles y pelear contra enemigos, los cuales tienen una variedad considerable, pero, el problema que tengo con ellos, y que quizás sea por mi nulo conocimiento de los juegos plataformeros de 2.5D, es que mientras más avanzamos, aumenta la cantidad en contra de los enemigos que peleamos. Y aunque parezca gracioso, realmente nunca logré esquivar las balas de los enemigos, quizás sea porque no me logre acostumbrar a los controles, los cuales realmente pienso que podrían haber estado mejor implementados en el gameplay. Ahora bien, ya mencioné de una manera rápida y concisa lo negativo, entonces es hora de pasar a lo positivo. Y aunque la jugabilidad sea repetitiva junto a los obstáculos que se nos presentan, el juego está acompañado, y me gustaría recalcar, en mi opinión, de una de las mejores historias humanas que nos presenta el universo, además de eso, nuestro protagonista David es carismático y durante su aventura, presenciamos momentos que creo que nadie pensó posible en ver, literalmente le volamos un dedo a Alain Jonah, una situación que, aparte de ser impactante, es la primera vez que ocurre algo similar en este universo, así como interacciones con Kono momentos épicos como nuestros encuentros con Abaddon, el cual estuvo cerca de acabar con nosotros en varios momentos de nuestra aventura, asimismo, y aunque lo marque como negativo, el estilo plataformero realmente me agrado, sobre todo en momentos que tenemos que escapar de titanes, y acompañado de su estilo 2.5D, recibe un toque único que en mi opinión, lo resalta de otros juegos. La mecánica del gancho realmente me agradó, y fue un toque de aire fresco a la movilidad, ya que se estaba haciendo algo repetitiva, pero su agregado me fascinó y lo convirtió en una de mis cosas favoritas. Asimismo, el desastre que posee el entorno es fascinante, el poder ver los daños causados de cerca por estas enormes bestias es increíble, y nos recuerda que detrás de las épicas peleas, se encuentran millones de vidas, las cuales acaban en un parpadeo. En mi opinión, el estilo artístico que presenta el juego es realmente una maravilla, además de representar perfectamente el desastre en el que estamos rodeados, deja muy en claro que estamos en un entorno devastado y muy peligroso. Y en resumen, esos serían los puntos positivos y negativos del juego, entonces, a partir de aquí el video tendrá spoilers del mismo, por lo cual si no quieren arruinarse ninguna sorpresa, váyanse del video, no sin antes, como no, dejar un me gusta y suscribirse al canal. Bien, como la mayoría ya sabrá, el objetivo del protagonista en el juego es buscar a su hija Stacey, la cual se encontraba en la ciudad cuando por algún extraño motivo, Conn apareció en la ciudad, entonces nuestro objetivo será buscarla, y para eso podremos usar el Orca Sigma, el cual nos permitirá comunicarnos con los titanes, y aprovecharnos de su fuerza para avanzar. Asimismo, los titanes también nos atacarán, así que tenemos que tener cuidado en los momentos que lo utilizamos. Podemos utilizar herramientas como un gancho o una maza para abrirnos paso entre los edificios de una manera más fácil, además de tener nuestra astucia para poder completar estos retos de una manera más sencilla. Y como sorpresa, aunque ya lo mencione, tenemos el regreso de Alan Jona, el cual está relacionado de una forma con el repentino regreso del Kong y otros titanes a la superficie, por lo cual será nuestro objetivo lidiar con el grupo ecoterrorista Hienas. Mientras nos abrimos paso por la ciudad, recorreremos grandes localidades y podremos encontrar secretos como botellas de agua, las cuales nos permitirán aumentar nuestra vida, o munición que nos permitirá ampliar nuestro cargador. Además de esto, podremos encontrar archivos con datos de Monarch, que nos permitirá ampliar nuestro conocimiento de la historia y titanes que nos rodea. Y ese último punto es, en mi opinión, lo más interesante del juego, ya que nos da pista de lo que está pasando en la historia, y nos explica características de los titanes, como Abaddon, Tiamat o Behemoth. Pero sin lugar a dudas lo que más disfruté fueron los titanes, el poder estar ante su presencia era simplemente épico, sobre todo ver a Tiamat de regreso, acompañado del titán Abaddon. Ahora bien, la sorpresa que realmente se expandió como la pólvora, aunque este es, seguramente, el momento el cual todos estaban esperando, y me refiero a la aparición sorpresa de la ANU, el hijo de Tiamat. Y sí, realmente esto es algo repentino tanto para la historia del universo como del mismo juego, ya que durante la historia se nos adelantaba lo que íbamos a recibir, ya que podíamos oír hablar sobre el proyecto Newborn. Este proyecto se refería directamente a la ANU, el cual se encontraba en las instalaciones subterráneas de los hienas atrapado. Por esa razón, Tiamat estará en su busca, logrando al final, gracias a Stacey poder escapar y juntarse con su madre. Esto es algo muy importante para el Monsterverse, ya que además de presentar al hijo de Tiamat, el cual no dudo que veremos de regreso en cualquier momento, nos presenta la posibilidad de ver la descendencia de otros titanes, y, si nos ponemos locos, haga menos descabellada la idea de poder ver a Godzilla Jr. de regreso. Asimismo, detalles como continuar con tramas al estilo de Alan Jonah es muy positivo, porque le da ese toque de continuidad que realmente le hacía falta. Aunque algo que no me gustó, y realmente lo sentí innecesario, fue el parcial antagonismo que tiene Stacey en su primera aparición, y que haya ayudado a Alan en su plan en contra de los titanes era interesante, pero era de esperar que iba a ayudar a su padre cuando estaba a segundos de ser asesinado por Jonah, eso realmente le resto unos puntos a este momento. Pero como dije, son detalles que no creo que arruinen demasiado la historia, la cual realmente me gustó, regalando uno de los mejores personajes del Monsterverse hasta el momento, además de brindarnos una experiencia única que tiene que ser probada por todos si o si. En general, a mi gusto el juego dio justamente lo que ofreció, y quizás sea porque no soy un jugador de este tipo de juegos, pero realmente me entretuvo lo suficiente para completarlo a casi toda su totalidad. Y por eso mismo le daré un aprobado con 7, aunque creo que puede ser realmente mejorable, ya que presenta defectos que pueden ser perjudiciales en si realmente continuaremos jugando, o siquiera nos interesemos en él. Pero bueno, espero que hayan disfrutado del video, no olviden dejar un me gusta como suscribirse al canal, de esta forma me estarían ayudando muchísimo, asimismo de seguirme en X, donde estaré informando activamente de las noticias más recientes de este mundo. Yo me despido aquí. SRCilla 98